Una buena preparación de terreno es esencial para la producción de caña de azúcar. Cuando prepare el terreno, el objetivo es lograr una condición de suelo que sea favorable a la germinación de los brotes de caña y desarrollo de raíces. El mejor tiempo del año para la preparación del suelo es durante la temporada seca, cuando el terreno tiene poca humedad. Es recomendable que se lleve a cabo de finales de febrero a finales de mayo. Para lograr una buena preparación de suelo, hay ciertos pasos que deben tomarse, que incluyen actividades de preparación de terreno primarias y secundarias. La preparación de terreno primaria se lleva a cabo con el uso de un subsolador y arrado. La función principal del subsolador es romper el nivel de compactación que puede estar presente en la tierra, que restringe el crecimiento de raíces y movimiento de agua. La tierra se trabaja sin darse vuelta, rompiéndolo a una profundidad de 36 pulgadas donde sea aplicable. Para obtener todos los beneficios del subsolar, se recomienda que se pase dos veces con el implemento a un ángulo de 90 grados y en dirección contraria. El proceso permite la creación de una condición de suelo óptima que facilita el movimiento de humedad, aire, nutrientes, penetración y desarrollo de raíces. Durante el arrado del terreno es cuando se invierte la tierra utilizando implementos que son adecuados para la preparación de suelos. El proceso también ayuda con la incorporación de residuos de cosechas previas y otros materiales orgánicos. Discos de arrado de 34 a 36 pulgadas sin diámetro son recomendables para una penetración efectiva de la tierra e inversión de la misma. Generalmente, dos pases son requeridos con un lapso de 30 días entre pases. Esto permite exponer las plagas, semillas de malas hierbas y huevos de insectos en la tierra para que se destruyan con las condiciones ambientales. La preparación de terreno secundaria se lleva a cabo con discos de rastra o refinadora. La rastra es utilizada para romper los grumos o bultos creados en la preparación primaria de suelo. Este implemento corta las malas hierbas y residuos de cosechas, los pica e incorpora en la tierra durante los dos pases. El primer pase generalmente se ejecuta 30 días antes de pasar con el arrado y el pase final con la rastra se hace poco antes de sembrar. El peso y tamaño del disco afecta directamente la penetración del mismo. Se logra una mayor profundidad si la rastra es más pesada. Discos de 24 a 28 pulgadas en diámetro con espacio entre discos de 8 a 12 pulgadas deben ser utilizados para una efectiva penetración de suelo de 10 a 12 pulgadas. La velocidad del tractor durante esta fase de preparación de terreno es más rápida que del arrado. Las distancias de siembra entre surcos son ajustables a su sistema de siembra. SIRDI recomienda sembrar a una distancia de 5 pies entre surcos y con una profundidad de 12 pulgadas, siempre y cuando la capa arable del suelo lo permita, para asegurar que los retonios tengan una zona de enraizamiento más profundo. La apertura de los surcos es generalmente llevado a cabo un día antes de la siembra para garantizar suficiente humedad en la zona de plantación. La ejecución de una buena preparación de terreno facilita el trabajo del surcado y el tape de la semilla. Cañeros Las actividades de preparación de suelo son costosas, por eso asegurarse de cumplir las recomendaciones para lograr un buen establecimiento del cultivo. Para mayor información sobre preparación de suelo, contacte la oficina de SIRDI ubicado en la MIA 66.5 Carretera Phillip-Gulson. El video fue posible gracias a la colaboración del Departamento de Extensión del SIRDI y productores de caña de azúcar. Este video fue financiado por la Unión Europea, el Instituto de Investigación y Desarrollo para la Caña de Azúcar SIRDI e Instituto Interamericano para la Cooperación en Agricultura AICA.